Y dejaste además, te echó apenas un bollo y a la vista el papel blanco de panadería lleno de miguitas dulces en el tacho de la basura. Un papel que no tuviste la vergüenza de esconder. Y nos quedamos ahí, dejándonos golpear por los cachetazos furiosos de la sorpresa en el umbral de la calentura, de esa calentura que ni siquiera se desagaba con las puteadas. Seguí montando igual en el horno improbable, en la heladera imposible.